Después de unos años se fue a vivir a América, después se fue a vivir a Mar del Plata y ahora estás en General de Madrid acá, ¿así es? Correcto, hoy estamos acá en General de Madrid hace un par de años y formando la familia acá. Bueno, nosotros, vos no lo vas a ver Germán, pero en pantalla estamos viendo imágenes tuyas con tu hijo Santino en distintas pruebas que has realizado. Contanos un poco de qué se trata, bueno, lo que padece de Santino y por qué haces estas carreras, que llevas esta bandera de la Fundación y qué es lo que estás haciendo. Mirá, en principio esto surge cuando diagnostican a Santino hace tres años de una enfermedad poco frecuente, que es una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. Bueno, cuando surge el diagnóstico ese nos encontramos con una realidad que era que no existía una cura ni tratamiento médico y bueno, empezando a investigar, conocimos familias que pasaban por la misma situación y se creó, bueno, hace un par de años, en el 2002, esa fundación donde estaba compuesta por pocos padres. Bueno, hoy somos alrededor de 200 familias de todas las provincias, ¿no? que se fueron juntando y el año pasado surgió la idea de empezar a ver la manera de que cada vez más gente la conociera porque incluso médicos que no sabían cómo empezar a tratarlos a los chicos, nos encontramos con esa realidad que es dura porque encontrarte con un diagnóstico donde no existe una cura y el médico tampoco sepa por dónde empezar a trabajarla, era más difícil mucho para nuestras familias. Entonces surgió esta idea, la idea nuestra era empezar a hacer conocer el diagnóstico y la enfermedad a través de carreras que compartíamos y llevar la bandera, de esa manera intentar que cada vez más gente se la fuera conociendo, existe una página de internet que es Familias AME, AME son las siglas de atrofiamucularespinal.com.ar, ahí hay más información sobre la enfermedad y bueno, hoy empezamos a correr carreras, yo lo llevo en un cachecito, que es un cachecito especial para correr y bueno, hay otros padres que realizan otro tipo de actividades, ¿no? Pero bueno, en el caso nuestro son las carreras, las competencias de atletismo. Sí, ¿por qué surge justamente correr, hacer, bueno, has participado en distintas carreras de pedestrismo y también de otros, no? Esta enfermedad lo que hace es que los chicos tengan debilitamiento muscular y en el caso de Santino le impedía caminar, era intentar de compartir algo juntos que en otros casos es correr por ahí ellos por sus propios medios, bueno, en el caso de Santino como no lo podía hacer, a mí me gustaba el atletismo y dije, bueno, vamos a empezar a correr juntos y la idea era llevar la bandera para que la gente fuera conociendo la enfermedad y hoy ya es algo habitual en nosotros estar en la mayoría de las competencias. Ahora empezamos a correr un campeonato que es un duatlón, así que también lo hacemos juntos, aparte de corriendo, bueno, después tenemos bicicleta y nuevamente correr, todo se hace juntos y bueno, la idea es seguir llevando la bandera por más lugares y que cada vez más gente conozca sobre la enfermedad, ¿no? ¿Y hasta aquí cómo ha sido la repercusión, digo, en la gente, en las autoridades? Cuando arrancamos, arrancamos el año pasado con algunas competencias locales, éramos nuevos, no es fácil, parece fácil, pero no lo es, el ir empujando un cochecito durante una cantidad de kilómetros y bueno, en principio, al principio era difícil llegar porque no mucha gente conocía y hoy la realidad es que mucha gente se conecta, nos han contactado a través de Facebook, nosotros sabemos que han llegado donaciones importantes a la fundación y bueno, y cada vez más gente va intentando colaborar o aportando su granito de arena, como en este caso, el de ustedes intentando difundir lo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, vamos a repetir la forma de comunicarnos con vos, Germán, para poder justamente avanzar en la difusión de esto. En el caso, sobre todo, de la página, para que cada vez más gente pueda conocerlo, la página es www.familiasame, AME son las siglas de atrofia muscular espinal.com.ar Ahí pueden ingresar, hay mucha información, sobre todo a los padres, ¿no? Que por ahí muchas veces tengo tan actitudes que no son normales en los chicos, como un debilitamiento, un no sostén de la cabeza, el no sentarse, el no gatear, es un debilitamiento muscular que muchas veces no se sabe y puede terminar en un diagnóstico como este, que tratado con tiempo no es tan difícil por ahí para ellos llevarlo, ¿no?